de la Unam se preparan en el estadio olímpico universitario de cara al clásico capitalino ante América en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la apertura 2017 el uruguayo Gerardo Alcoba habló del significado que es jugar en el estadio azteca e hizo un llamado a la afición a la no violencia en los estadios me gusta jugar en la azteca me gusta porque es como una especie de ritual para nuestra gente y para nosotros el hecho de llenar el américa de estar ser locales por llamar alguna manera es como con una disputa muy linda también mandar un mensaje de que es un es un juego de fútbol he visto muchísimos actos de violencia en las fechas anteriores por favor que vuelva a la familia que disfrute que es un clásico sano el clásico capitalino será este sábado a las 9 de la noche en el estadio azteca para méxico al día verónica dávalos gracias pero por la información nos vamos al fútbol internacional continúa la novela y el drama de neymar júnior en el barcelona y el parís saint germain de francia a través de un comunicado oficial el barça anunció que los representantes legales del astro brasileño acudieron esta tarde a las oficinas de la institución catalana para realizar el depósito obsceno y grotesco de 222 millones de euros por la rescisión de contrato del jugador pero antes de esto el abogado juan de dios crespo director del departamento deportivo ruiz huerta y crespo se presentó a las 11 15 de la mañana tiempo de españa en la sede de la liga española junto a tres directivos del club parisino para hacer el depósito 15 minutos después se abandonaron el edificio para dirigirse a las oficinas del equipo catalán lo que deja leer entre líneas que la liga de fútbol profesional no aceptó el depósito pero el barcelona sí así que oficialmente neymar está fuera del equipo del barcelona y se acerca al parís saint germain nos vamos a la jornada número 2 de la apertura 2017 de la copa mx cancha del estadio azteca américa en contra del atlas actividad del grupo 3 ve nada más el centro que pone carlos orrantia pero era para el otro lado y lo aprovecha ya ir barraza y óscar jiménez el portero americanista iba a evitar el autogolazo sin embargo barraza al 68 pone cifras definitivas de 1 por 0 así que la américa 4 derrotas consecutivas en el estadio azteca nos vamos con más resultados de la jornada número 2 de la apertura 2017 copa mx oaxaca en su casa por la mínima a veracruz cruz azul buen partido contra tigres ahí en el volcán 1 por 1 y chivas el actual campeón 4 por 2 a juárez fc vámonos al deporte blanco directamente hasta la primera ronda del abierto de los cabos atp 250 el checo tomás verdich primer sembrado y número 14 del mundo debutó en el torneo con triunfo sobre el australiano akira santillán por 6 3 y 6 1 para instalarse en la segunda ronda el estadounidense sam kuren otro partido el sembrado número 2 y actual campeón del abierto mexicano de acapulco superó el corte de la segunda ronda al vencer en tres sets a su compatriota evan king nos vamos con otros resultados de esta segunda jornada vamos a revisar quienes ya consiguieron avanzar a la tercera feliciano lópez y taylor fritz pero bueno en este partido hubo una gran sorpresa porque alba ramos viñolas quedó fuera vincent milot y adrián manarino ambos franceses también consiguen el boleto a la tercera fase del torneo y esta noche regresa la nfl por fin terminó el ayuno tenemos la pretemporada 2017 primer partido el del salón de la fama entre los vaqueros de dallas y los cardenales de arizona a partir de las 19 horas tiempo del centro de méxico en el tom benson hall of fame stadium de canton ohio las leyendas terrell davis latinian tomlinson jason taylor kenny easley y el pateador morten anderson serán inducidos mañana al pabellón de los inmortales de la nfl así que regresa regresa el mejor fútbol americano del mundo lo que tenemos en rica hasta el momento en la información deportiva